¡Vamos a ver la pelota el conjunto de la América! ¡Y nos ponemos las pilas! ¡Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juez! ¡Peralta! ¡Apinas, apinas fuera! ¡Quizá por acá encuentre la oportunidad! ¡Oléxato! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ahí está con ese estirpe, un jugador de término! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Siga, siga, siga, dice el árbitro! Está bien, con el librito en la mano Y ahora entra por la banda ¡Y va a probar! ¡Buscaba el arco y el controlor! ¡Qué enorme! ¡Se vendrá el tiro de esquina para el América! ¡Tiro! ¡Álvarez! ¡Vaya rechazo, Mario! El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrar a la pelota ¡Y barra! ¡Esa pelota regresa! ¡Oribe Peralta! ¡Dispara! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Están sacándole diferencia al partido La diferencia que necesitan Para ascender, Mario Fíjate que es un logro muy importante Porque realmente estaban jugando muy bien El contrario Se había defendido con ciertas dudas Hasta que al final se rompió Esa pared y el equipo Con toda la tranquilidad del mundo Ha pasado adelante El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Transporta la pelota a zona de ataque ¡Grancintro! Oleg Shatton Jugada desperdiciada Rechazan la pelota ¡Ahí están buscando el contraataque! Y continúa por el costado ¡Peralta! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Ahí llega el gol Marito Que se convierte en un lindo colchoncito Para que se reposen Las ilusiones de ascenso de este equipo Fíjate que ahora no se van a tener que dormir Le ha costado ponerse por delante del marcador Pero cuidado que el equipo contrario es muy fuerte Va a venir esto muy fácil para el análisis Y en este momento del partido La pasaron viendo Goles seguiditos Sí, la verdad que esto les puede dar mucha moral Rodríguez Paul Aguilar Jeremy Mímenes Entra en zona de peligro La tiene y está Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito Mandando adelantar la última línea La verdad que lo veo muy bien Porque el equipo local está desesperado Ramírez Aquí puede haber una oportunidad Lateral para las Águilas Paul Aguilar Juega el balón de vuelta Ibarra Uribe Balón cargado de peligro Corta bien esa pelota Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Elegancia para quedarse con el balón en su área Hay calidad de mágico Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ibarra Gol Gol El equipo lo tiene todo de cara Imposible que se les escape la Cinso A falta de una fecha nada más en la temporada Así o más fácil Marito Pensaba que estaba en la cafetería o qué Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo No pueden sacar la pelota, que alguien se anime Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Recibe apoyo Ramírez Rodríguez Rodríguez Oribe Peralta Es el día de los albañiles, buena pared Ahí llegó a la pelota y va directo al arco Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gol Gol Goloso Estaba muy cerquita, aquí va a ser el arco Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Se ha equivocado en el traslado Se van acercando, viene una oportunidad clara No puede controlar el balón Y barra Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área Rodríguez A darle a la pelota Muy buen balón a la espalda de la defensa Ha estado espectacular recuperando la pelota Termina la pelota Se quedarán conformes o irán a buscar más Esa es la pregunta con la que arranca el segundo tiempo ¡Epa! Esta es buena Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Muy bien, ha estado el defensa Pero todavía tienen que regresar para defender el córner Jeremy Menes Uribe Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Penal! ¡No hay duda alguna! ¡Un disparo muy abierto! ¡Qué mal le pegó! ¡Qué mal le pegó! Rodríguez Oribe Peralta Transporta la pelota a zona de ataque Gran oportunidad en el tiro libre ¡El portero se quedó con el balón! Y a ver si empieza a hacer fin ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Ahora! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Se podía venir una ocasión clara después de eso Pero le llegaron bien Rodríguez Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Atacan por los costados Se acaba de armar la escapada Ahí va Habilitado para definir Y ahora entra por la banda Sigue con la pelota ¡Y está! ¡Y está! ¡La tiene! ¡Y está! ¡Formidable la comba! Un resultado Mario que no refleja el trámite del partido Porque el rival había sido Porque el rival había sido extremadamente superior No importa que sea superior La oportunidad hay que aprovecharla La clave es el momento cuando cayó el gol Le pegó ¡Ha estado fenomenal el arquero! Pereira Aquí puede haber una oportunidad Le sacan el balón y se escapa Guillermo Jiménez ¡Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos! Ahí lo deja atrás Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Córner al corazón del área La pelota se va afuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo Pero con la cabeza esta vez No pudo ser Fedor Smolov Se van acercando Viene una oportunidad clara Controla la pelota y sigue ¡A volar esa pelota! Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Va a venir el tiro de esquina Se viene el tiro de esquina al área Ahí se viene la transición a toda velocidad Se enredaron los del fondo ¡Esta es! ¡Gol! ¡Gol! Es un deporte de equipo Mario Pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Entra el jugador Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero Carga el cañón ¡Gol! 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 ¡Excelente el disparo abajo ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita Aquí va a ser el arquero ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.